Herramientas gratuitas, hablando de todo lo anterior, y particularmente en ese punto se refirieron a trabajar con utilizar Google Analytics para el análisis de tráfico del sitio web en particular. Todas las herramientas gratuitas, todas las herramientas accesibles a cualquier persona con conectividad a Internet, pero hay que saber usarlo. Entonces, todas las soluciones que se mencionaban, para la mayoría de los 10 puntos eran soluciones de herramientas de la web 2.0. Cuando terminó la charla, yo estaba ahí con Alejandro, que es de Grupo Solidario, como oyente, y lo que más de mucho fue esto, está buenísimo, pero yo no tengo ni idea cómo se usa. O sea, cosas que a la persona que exponía le parecía que todo el mundo debía conocer y manejar en un sitio como uno lo maneja. Entonces, así fue que nació este proyecto. Nos sentamos con Marcelo, digamos, del lado de la facultad, qué podemos ofrecer nosotros desde la universidad y desde nuestra disciplina, que es la informática en la materia en la que estamos, ¿no? Y Grupo Solidario puso lo suyo, lo que conocía de las organizaciones, sus canales de comunicación y demás, y nos sentamos a armar, bueno, a ver qué podemos ofrecer y presentamos este proyecto. Entonces, ¿qué buscamos? Articular distintos actores, como me parece que es lo mejor que simboliza este dibujito del medio, ¿sí? Que no es mío, pero es de internet. Tenemos la universidad por un lado, Grupo Solidario que tiene su objetivo de apoyar a las organizaciones, las organizaciones que son las que conocen el problema de campo, ¿sí? Y la sociedad en sí. La idea es que nos juntamos, cada uno pone lo mejor y lo que más haga de su lado para llegar a algo en concreto, que en este caso fue este proyecto. Entonces, como les mencionaba antes, las distintas herramientas que se habían planteado en la charla de Idealistas, tuvimos que rescatar algunas, no se puede ver todo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles? Las más útiles, tratar de reforzar dentro de esos 10 puntos los que más podían servir, trabajando específicamente en el desarrollo de la transformación, en la creación de un blog, en Blogger, que es un poquito más fácil que Wordpress, viendo siempre en el usuario que no tiene ni idea, porque por ahí para nosotros es lo mismo, el trabajo con redes sociales sobre Facebook y el trabajo con documentos compartidos sobre Google Docs, ¿sí? Y como complemento, para meter un videoblogger o demás, YouTube, algunas imágenes, más que nada subir en Facebook imágenes, pero... Y Twitter es algo que tenemos pendiente. ¿Los conocen Twitter? ¿Sí? ¿Quiénes usan Facebook acá? ¿Sí? ¿Es porque están moriendo? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Entonces, la perspectiva del proyecto, eh... les disculpen, digamos, esto es más que nada contarles la experiencia, si no tienen mucho técnico, pero... pregúntale. Es promover la incorporación de las nuevas tics para el fortalecimiento y promoción de estas organizaciones, ¿sí? Empoderar a las organizaciones con esto que es gratis y que lo puede usar cualquiera porque no es difícil. Alguien tiene que sentarse con paciencia y mostrarle un poco. A diferencia de los talleres que estaba presentando y de lista en nuestros talleres fueron armarlos en el laboratorio de informática de la facultad, cada uno en una computadora y haciéndole la asistencia uno por dos, ¿sí? Estos fueron los objetivos que nos planteamos y, bastante, gracias a Dios, venimos cumpliendo. Identificar el estado actual de formación y aprovechamiento de las tics por parte de las organizaciones, ¿cómo trabajamos esto? Parte de la información la tenía el grupo solidario. La otra parte la relevamos utilizando formularios de Google Docs, haciendo una encuesta a las organizaciones sociales, enviando una base de datos por mail y esos completaron. Entonces nosotros tenemos ya un muestreo con varias variables relevadas que nos permiten caracterizar un poquito más las organizaciones y sus necesidades. Generar los materiales y tutoriales de formación. Generamos todos los materiales para los talleres en formato digital y los entregamos en formato impreso y los juicios públicos que pueden encontrar en la web para que no solo llegue a quienes pudieron participar o los que puedan participar en los talleres. Incentivar en el uso y aprovechamiento. O sea, esto de trabajar de que pierdan el miedo y que vean el valor de tener presencia en internet, ¿no? Para la labor que ellos realizan. Formar a los integrantes de los organismos, pero no a una persona o a la que más sea de informática, sino tratar de formar a la mayor cantidad posible y que ellos acuden como replicadores dentro de su organización. Este es un punto que realmente quedó ahí como medio escondidito, pero identificar necesidades actuales. Esto de tener la realimentación del lado de las organizaciones. Nosotros ofrecemos algo, pero teníamos que esperar que ellos me dijeran, ah, pero nosotros en realidad necesitamos esto. Entonces, ¿cómo conseguir esto? Bueno, algo ya empezamos a conseguir. Asesorar y a dar apoyo, es decir, no solo dar recursos, sino dejar un abanico de posibilidades de comunicación para que cuando empiecen a trabajar tengan otro respaldo, un mail, un jornadito, no puedo hacer esto. Ahí estamos también. Y bueno, al finalizar, realizar un informe final de toda la experiencia y divulgar, que es lo que ya vamos empezando a hacer con la presentación de hoy, ¿no? La experiencia. ¿Hasta dónde llegamos? Ticamos el taller de creación de blogs, el taller de redes sociales, el taller de bulldogs en el laboratorio, en un sábado cada taller, ¿sí? Por la mañana, donde al primer sábado vinieron cinco, a pesar de que pasa esto, cuando es gratuito ya no tan vente y después no se quieren levantar el sábado. Pero esos cinco le contaron a los otros y al sábado siguiente vinieron doce y al sábado siguiente vinieron veinte, ¿sí? O sea que la cosa prendió. Todos los que vinieron el primer sábado vinieron todos los sábados y no vino gente de Guasú, vino gente del Dorado, ¿sí? ¿A quiénes se invitó? No fue una invitación abierta. El Grupo Solidario prefirió para este primer taller que apuntásemos a las organizaciones chiquitas, a las más nuevas, a las que están más verdes, a las que más necesitan. Entonces se invitó a esas solamente. Quizás si lo hubiéramos hecho abierto nos hubiera desbordado. Luego de los talleres empezaron a agregar pedidos de organización para que se vuelvan a repetir qué es lo que vamos a hacer en este cuatrimenio. Estas fueron las asociaciones que participaron. Veintiún representantes en total de quince organizaciones diferentes. Y acá ustedes pueden ver la diversidad. Jardín de los Niños, que es una organización que construyó un barrio, el barrio de San José Jorge, y la escuela, hay una escuela que tiene un título de sociedad y demás. Vino una persona, una chica italiana, porque Jardín de los Niños es una organización de Italia que tiene presencia acá. Bueno, Centro Vasco de Misiones, Fundación Seriaca, Paracadita, Malvina, Mónica, Centro de Uruguay, que era gente de Iguazú, Centenario de la Educación para el Desarrollo del Dorado, bueno, de todo un poco, ¿sí? Lo que nosotros, ¿qué hicimos con el presupuesto que pedimos del proyecto de extensión? Imprimimos los manuales, hicimos copias de CV para distribuir, algunos de los asistentes a los cursos, como había presupuesto para viajar nosotros a dar los cursos, como en ese caso ellos vinieron, les pudimos dar los repasajes, y ahora la idea es que nosotros podamos replicar estos cursos en algún lugar del interior, que podría ser apósteles, o en algún lugar de zona centro o zona del barrio. El taller de creación de blogs, como para darles un cuantadazo de lo que se dio, crear el blog, configuraciones más, el diseño, crear un usuario, moderación de comentarios, crear, configurar nuevos administradores, publicar posts, embeber videos, embeber fotos, embeber presentaciones, uso de wickets, digamos, todo lo que es calendario, contadores, ese tipo de cosas, como para que ellos puedan hacer un blog atractivo. ¿Para qué puede servir un blog? Bueno, para el objetivo que mencionábamos antes, ¿sí? Tener la presencia en internet, ¿sí? Como ahora están un poco pasando de moda los blogs, pero hoy ellos siguen siendo la alternativa más simple de tener presencia en internet, y con un poquito de creatividad quedan muy lindos, divulgar la misión objetivo, divulgar las actividades que realizan, publicar sus necesidades, necesitamos voluntarios ya, bueno, tener la presencia en internet, una dirección que nos identifique, aunque no sea un dominio propio, y decir, esto somos, esto hacemos, esto necesitamos. Sin necesidad de tener que contratar, porque quizás no tienen presupuesto para contratar a alguien que viaja con la página, o pagar un hosting, o lo que sea. Algunos de los blogs del primer taller son sencillitos, y como todo, hay que darles tiempo, ¿sí? Asociación Civil de Corazón. Grupo Solidario, nuestros propios socios en el proyecto, ellos tienen una página, que es hermosa la página, pero se la hacen informática, ¿no? Entonces, cada vez que ellos quieren publicar algo nuevito, tienen que esperar, que les carguen y les mandan, a ver, no me actúan yo, y ya sale el evento. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon un blog, hicieron el curso, con nosotros, nuestros propios socios, y en el mismo curso crearon su blog, que es grupo solidario.nea.blogspot.com, y ellos se acostumbraron a publicar, se hace un evento a las dos horas, ya está publicada la foto, la entrevista, el artículo, y después la página levanta lo del blog, ¿sí? O sea que, es lo que hicieron, facilitar su forma de publicar hacia la web, al ganar o en el camino, entonces directamente a quienes actualizan su página le dicen, ahí ya está todo en el blog, el otro levanta, y ya está, pero ya está en el camino. Esta era la asociación de los programas, ¿no? Algunos de los que, así, sientes al curso. Luego, en las redes sociales, ¿sí? Bueno, desde, hay gente que lo tenía en el correo, o sea, partamos de ahí, entonces sentamos a hacer un correo, explicarle el correo, y después crear el usuario, y entiendan cómo funciona Facebook, no es fácil. Buscar amigos, grupos, y trabajamos fuertemente lo que es creación de páginas, porque como usted, ¿cuántas formas de presencia hay en Facebook? ¿Qué formas de presencia hay en Facebook? Perfil personal, para personas. Grupos, distintos tipos de grupos cerrados, abiertos, secretos, ¿sí? Y páginas. Facebook creó las páginas para entidades, para empresas, para artistas. Bueno, la mayoría de las organizaciones que se animan a estar en Facebook crean un perfil que en el nombre de la organización y el perfil tiene que buscar amigos, y no es la idea. La idea de la página es conseguir fans, y que no tenga que ser amigos, y se puede difundir mucho más rápido. Entonces, trabajamos fuertemente la creación de páginas, como otro cuadro de visibilidad, y la creación de grupos para trabajo interno. Y, particularmente las páginas, ya lo hemos enseñado a usar el blog, y decimos, ahora tengo que cargar el blog, y después tengo que ir a cargar la página. No, le enseñamos a la publicación automática desde el blog a la página en Facebook, ¿sí? Se puede configurar. ¿Por qué Facebook y no otra red social? Porque ustedes saben que hoy tenemos una red social, y YouTube tiene su propia red social. Digamos, hay distintas alternativas, LinkedIn, Mingu y otras más. Porque es la más grande. Como hoy les pregunté quién está en Facebook, y levantaron casi todos, ¿sí? Está todo el mundo en Facebook. Si nos está filmeando, está... Y yo me estuve encontrando con mis alumnos acá en Facebook, ¿sí? Es más, me avisaron hoy por Facebook que estaban acá. O sea, ya no tiene 450 millones de red, tiene 500 millones de usuarios, dispone en el 70 idiomas, al Gancen Mundial, o sea, que lo que hoy una organización puede estar pidiendo en una página la distribución boca a boca viral digital que nos hace un juez, que ese pedido llegue, quién sabe a dónde, que hay alguien que quiere dar. Y eso le ha venido pasando a los posolidarios de los trabajos y avisos de gente de La Plata que juntó donaciones para una escuela del soberbio porque se enteró. Y bueno, le pidían un camión porque ya tenían las cosas, ¿sí? Entonces, hay como que de valorar esto, ¿no? Y aprovecharlo. Y bueno, algunos datos más estadísticos de la cantidad de publicaciones, 100 millones de usuarios móviles, ¿sí? Y el gran punto de Facebook es que esto debe haber permitido que los desarrolladores hagan sus propias aplicaciones y sus integrantes, ¿sí? Otro nicho para ustedes, ¿no? ¿Alguna? Bueno, algunas de las páginas que se crearon en el día del taller, algunos siguen, otros más simios, ¿sí? Y el tercero de los taller es Google Docs, ¿lo conocen, lo usan? ¿Sí? Es útil. Nosotros ya lo veníamos. Tanto blogs como Google Docs, a mí particularmente me tocó trabajarlos en la mitad aplicados a la educación. Bueno, acá lo estamos aplicando a otra cosa y sigue siendo igual, valioso. Esto de tener los documentos online con una dirección que los identifica, con la posibilidad de administrar la privacidad de estos documentos, si quiero que otro edite, si quiero que lo vean todos, si no quiero, da mucha flexibilidad para lo que es la tarea organizativa de una organización, ¿sí? Documentos de texto, planillas de cálculo, presentaciones de PowerPoint, todos los talleres que da Idealistas, por ejemplo, si ustedes entran a la página de Idealistas y todos los... Hubo un montón de talleres el año pasado muy lindos, que están en talleres anteriores, que están todos subidos como presentaciones PowerPoint en Google Docs de LibreAcces. Esto de compartir y estar colaborativamente, como lo veíamos, como la posibilidad de que cuando una organización tiene que presentar un proyecto, pueda estar trabajando en simultáneo desde distintos lugares y corrigir en debiendas historiales y demás. Las planillas, planillas públicas, desde transparentar el estado económico, digamos, dónde fueron las donaciones, qué se donó, quién donó, cuánto donó, cuándo se entregó, todo eso con planillas, ¿sí? Entonces, partimos desde explicar el concepto de Google Docs y trabajar particularmente algunos documentos compartidos, los planillas de los procesadores y más detenidamente los formularios, porque los formularios, dentro de estas 10 grandes ideas de Internet para fortalecer la ONG, sirven tanto para hacer encuestas, para reclutar voluntarios, para registrar a eventos, ¿sí? Son sumamente prácticas. Algunos formularios que usamos nosotros, este le tomo en cuanto a esto, encuestas integrantes de las organizaciones, toda la primera encuesta que les contaba antes que trabajamos con formularios de Google Docs. ¿No? Bueno, entonces, dentro de lo que eran los objetivos pactados, el desarrollo de talleres, los materiales están subidos a servicios de labor 2.0, auto-stream, que es como slide share, que están en las presentaciones online, con su respectiva dirección URL y su código para entenderla donde quiera, o sea, que el que llega lo puede reutilizar, y esa es la idea, digamos, que se reproduzca. Los manuales de los talleres subidos a ISU, que es una herramienta que permite subir todo tipo de documentos en formato PDF y otros que tienen una interfaz muy linda, también se da el código enbebido, entonces uno lo puede pegar en blogs, en Facebook, en páginas, donde se lo pega. y de todo este material en los talleres nos entregamos un precio y un sitio. Este era el otro objetivo que les mencionaba antes, bueno, nosotros ofrecimos algo que suponíamos que era lo que necesitaban y el tema que les iba a servir y nos vino la vuelta, ¿no? el feedback. Una de las asistentes a uno de los talleres pertenece a la asociación Civil Creación, que es una asociación civil en posada que se dedica a la ayuda de los niños con cáncer, a brindar calidad de vida y a trabajar toda la problemática inherente a pacientes minitos que padecen cáncer. Esta organización trabaja en red a nivel nacional con coordinación de una organización que está en Buenos Aires que es la Fundación Flexer y hace un encuentro anual de todas las organizaciones, un encuentro anual nacional viene de todo el país y este año se hacía en posada y la verdad que para nosotros fue un honor que dentro de la agenda de cosas tan importantes que ellos tenían en su encuentro de tres días nos invitaran, nos pidieran si podíamos llegar a la mentalidad de los estados, ocho, faltando la parte, nosotros necesitamos que esto que ustedes están enseñando se lo enseñan, o sea que el proyecto que empezó con un objetivo regional, digamos, a nuestras organizaciones terminó despegando a un taller que dictamos el 13 de agosto en el Hotel Continental, nos juntamos con la gente de la Asociación Creación y por teléfono con la Coordinadora de Buenos Aires para contar, bueno, de todo lo que se puede ver qué es lo que más les va a servir, acordamos que querían aprender la Fundación de Buenos Aires tiene una página realista en Facebook pero la mayoría no saben usar la página en Facebook y algo de Google Docs lo que creemos y eso fue lo que trabajamos. Acá tenemos los bloguitos, vieron más o menos 30 personas representantes de 17 organizaciones de 17 lugares.